Imaginate que la cosa fuese al revés, mirá si yo llego a hacer una denuncia contra cada mujer que me preguntó si me podía besar el pene o que me miró el pene en la calle, o que me apoyó algo en el pene. O sea, termino metiendo un cuarto de ciudad en cana. No, no, me parece una locura, francamente me parece una locura. O sea, no sé, me parece una locura, me parece exagerado, me parece que sería algo muy atroz. No sé, qué sé yo. Digo, ¿no? Si un día cada mina que me miró o cada mina que me dijo algo, voy y la denuncio. Imaginate, ¿no? En lo que terminaría si realmente uno tuviera el poder de... Aparte se te cagan de risa, ¿qué van a hacer? ¿Las van a detener? No, no hacen nada. Entonces, esa situación de decir que un hombre no le puede hablar a una mujer, y que qué sé yo, y que esto que el otro porque el empoderado es el varón, y que patatín patatín, no sé, me parece un poco exagerado. Pero bueno, en fin, no importa. Igual, sigo considerando que Ingrid es una persona muy talentosa y muy admirable, y me parece que es una referente social y política que tiene una dimensión estratégica mucho mayor y mucho más compleja y más completa que la mía. O sea, yo soy un pichi al lado de Ingrid. Y eso lo tenemos en claro todos, que no hay una cuestión acá de que la persona que está arriba está arriba porque tiene guita y el que está abajo está abajo porque lo robaron y no tiene guita. Sabemos que quien está arriba está arriba porque lo merece y quien está abajo está abajo porque lo merece.